hola buenas no te olvides de estar suscribete al canal y activar despues la campanita si puedes llegar a una notificacion recuerdo fuera del otro y tambien paso lo mismo si 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 che moleo leeme en los comentarios que la vamos a ganar a esta no unimos directo de sequito cambia 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 que dijiste aloma 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 a casa hay que ganarla esta eh cuantos sobre tu cuantos viewers tiene sequito eh amigo sequito se vicio tanto el stream boludo 8 horas si era 8 o 9 horas boludo no se como hace la ultimati a 81 horas tiene 1200 no se cuanto tiene eh igual hay que decir una puta que conoce al amigo que tiene 8000 eh por eso no vengamos a hablar porque hay que hay que el amigo el amigo saco un K por video bueno me lo vengamos a decir que el amigo no nos ayudó porque la semana pasada tenia 500 27 descriptores y ahora teniamos 550 serribicio boludo bien ahi amigo tiene 2 videos y encima encima no es pro si mi uber no saca mucho pero amigo viste la visita que saca hace tan grande los stream que saca 500 200 y el chabón esta dando duro amigo pero peor a que la gente le chupa un huevo porque no tiene privadas no saca nada si no tiene privadas es como es como es como 500 visitas sabe lo que decia el amigo la otra vez me decia che mira porque viste que se habia venido mi clan y me habia dicho mira vos no sacas nada que el amigo tiene 8k creo si 8k me habia dicho che yo saco un K no estamos hablando de visita viste y me dice mira sequito saca mas que vos y pero boludo yo le tenia una gana de decirle pero mira sequito saca mas que yo pero no tiene viewers que te sirve que te venga alguien a saludar y se va la mierda che me puedes leer en los comentarios esas que me estas comentando yo obviamente ahora va a saltar uno que va a decir ahora va a saltar uno que va a decir ahora va a saltar uno que me va a decir che amigo pero ahora no tenes a nadie mirandote digamos pero obviamente son la mañana no tengo a nadie obviamente tengo 4 viewers en relación pero yo te hago al mediodía tengo 20 19 15 12 12 viewers eso es mucho no es poquito el no saca nada shhhh somos 19 somos 19 18 amigo esta la tenemos que ganar eh no se muera ni en pedo ya paso una beta que habia entró como 20 personas si pero la ganamos ni en pedo no se con quien esta andando no se con quien esta andando yo me acometo a esta casa tipo es una privada vio denme en los comentarios me estan entrando me estan entrando viewers bolero pon en los comentarios hay chicos que vienen a pedir regalos en directo y luego uno dice uno arriba de el decía me pueden regalar algo mi death star ah lo tenemos que tener mas de 3 dias crack y quien te va a regalar algo y quien te va a regalar algo dea ah tu eres malo era yo si la regalaría a uno amigo que no tiene skin lo va a regalar de cumpleaños a vos si te regale amigo a vos si te regale no inventa te regale un boom creo que te regale una skin 800 encima me recargue mil pavos para regalar una skin bolero yo te regalo esto 5 camuflaje 5 bailes 5 skins me debes me debes 5 skins tu me regalaste una skin solo me regalaste un camuflaje un baile y no se que pasa y bueno pero vos lo tendrías me lo tendrías me lo tendrías que regalar obligatoriamente porque miras todo te di la privada te di todo si pero yo te estoy dando cuenta que esta mas chetada que la tuya yo no amigo que como se llama que no tiene skin en el forno y le va a regalar un el pack de inicio por cumpleaños nooo alto crack cesar que pierdo la no tiene decíle le doy una cuenta crees que le doy una cuenta tengo una cuenta con pinchcrash y un montón de skin crees que se la de? se la doy? se la da? se la regalas como cumpleaños que decís? a tu amigo que tiene? que skin tiene? temporada creo que se que tiene el Twitch Prime temporada 7 la que soy de mi canal te acordala el Twitch no no me acuerdo bueno pero tiene algunas cosas si queres se la damos se la damos se la damos y así ya no es que si tiene pases pero tiene el 8 y ni siquiera lo completo llevo a nivel 98 llevo a nivel 98 y bueno esta cuenta tiene Twitch Prime temporada 7 y creo que tiene la temporada 8 creo no me acuerdo no se pero si la quieres leenme en los comentarios esas cosas 2 no me morí me morí amigo no llegué ay me podes salvar por favor cesar te lo pido estoy al lado de las cosas esto me podes salvar? agarra mi código mira no eso se se da mira mira hasta acá hasta acá hasta acá la bola podes salvarme venís volando agarra ahí tengo 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 40 de vida pero bueno tengo como 4 vendas tengo 4 vendas no entres no entres en alguna zona espera que me muera y ahí te metes así agarra mi código y te vas rápido estoy intentando moverme pero voy re lento amigo amigo ahora dale si no la vas a poder ganar solo con cesar amigo no estas alguien mas o bien quiere ganarla solo con bóbulo Cesar son re poquitos y si amigo van a ver como 4 van a estar campeando la duro callate que con bóbulo lo empurraba la jugada así que callate así esta mejor yo empurra Cesar no te morás bueno tenes vendas tenes vendas ve esta ve esta se perrundo la jugada mira no vas a hacer que se muera Cesar voy lo todo hay 4 vendas hay 4 vendas me voy a tomar la venda tranquila muere Cesar boludo tomatela no te la juegues no te la juegues por favor corre corre tenes algo para volar así te agarras la mierda esta y te vas dale Cesar corre boludo corre que si cierras te morís dale Cesar que se cayó dale Cesar volá volá Cesar volá volá Cesar volá volá Cesar volá si si Cesar 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 no me arreglar no me arreglas corre corre se va a llamar Cesar el pelucullo no se lo difundio me arreglar acá no acá me arreglar ahí me arreglar el otro ahí me arreglar el otro no Cesar anda por el coso ese de mierda te vas a morir Cesar corre corre Cesar corre trece doce once no no ya murió no no ya murió bueno pero ponete una colina 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 ponete una esta nada no ya estoy muerto no ni el pelo ah pero anda con el coso moriste y anda con el coso y te salvamos moriste y anda con el coso moriste moriste pero me caí te caí jajaja ma madre ma madre caí como te caí jajaja es que me iba a ir a la colina a tomarme la venda y pues me... ya estaba... ¡Sos un pelotudo! Te podías haber agarrado del coso y venirte acá, hasta acá, bueno, hostia. ¿Te diste cuenta que sos un pelotudo? ¿Ves? ¿Viste como un pelotudo? ¡Me salvó, amigo! ¡Y César, estamos con vos! Y pero si vos para que ellos se campearan, amigo. ¡JOR! ¡César era mejor que vos! ¡César! ¡No es mejor que yo! ¡En pública no juega mejor que yo! ¿Por qué no? César, hasta en tu servidor, te gana. ¿Y si no me ganó, amigo? Lo maté yo. ¡No me maté ni una! ¡Mierda! ¡Te ganó! ¡No, la voy a ganar! ¡Ya me... ¡Puto! ¡Para, que me saco una historia de Instagram! ¡Ya! ¡Murete, puto! ¡Se muere, se muere! ¿Qué es ese? ¡Qué es ese! ¡Se murió! ¡Ahí está la squad! ¡Ahí está la squad! ¡Ahí está la squad! ¡Yo contra uno! ¡Contra uno! ¡Dos contra vas! ¡Dos contra vas! ¡Evo, cuidado! ¡Para que puede estar sola, eh! ¡Aquí queda! ¡A pelear! ¡A arraste a buscar a arroja, puteal! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ri manco! ¡Roto al cubo! ¡No se entira ni el clima ese, eh! ¡Murete! ¡Aquí a uno! ¡Aquí a uno! ¡Aquí a uno! ¿Dónde está? ¡No me jodas! ¡Queda uno! ¡No! 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 ¡Esto lo estoy grabando! ¡Ya lo veo así! ¡No me pierdas! ¡Ya tengo video! ¡Pero que está acá, creo! ¡La partida más rara de Fortnite se va a llamar! ¡Entramos con casi nadie de jugador y la ganamos! ¡Me muero en la zona! ¡Uh! ¡Ya te di título! ¡Ya te di título! ¡No! 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 ¿Qué le puse? ¿Qué le pusiste? No sé, pero yo se lo cambié ¿Pero qué? ¿Por qué se lo cambiaste gobir? Yo soy hermana Había sacado más de 400 visitas gobir Gordo boludo ¿Por qué se la cambiaste? ¿Eh? Es un gobir, boludo No, no hay llamas Yo le... Yo le pondría... Eh... Juego, juego con Forlac Ganamos partida Y me muero Juego una partida con un... No, juego... Juego una partida y me muero con la zona Ah, pero re paja ese tic ¿Cómo que... Juegos Martín? No, pará, ahí te lo vienes No, pará, ahí te lo vienes No, pará que estoy acá Pará que te puede ganar la partida, pará Ahí está No, yo le pondría No, casi me muero No, yo le pondría Eh... Juego... Eh, pará Uh, ya sé Eh... Bueno, es que yo... No, gano... No, gano, escúchame, escúchame Eh, juego... Juego la primera partida con menos jugadores de Fortnite Y... Y... Bueno... Y no le vas a poner, ¿no? Juego una partida con... Con menos jugadores de Fortnite Y me muero con la zona Y mi squad la gana Ah... Y pasa algo... Pasa algo impresionante 195 25 Vamos No, está re fácil ya Vepa Ya está re fácil Me mando No, es de celular No, me reto aquí No lo mates, no lo mates No lo mates, no lo mates Ya, está tomando... No está haciendo nada Ya, está curándose Me mando Me mando Me mando No, no se entera de inestima ese No... ¡Vamos! No... ¡Vistoria magistral! No... Muy fácil este juego, eh Eh... 28 personas la partida, eh Sí, sí... ¿Cuánta experiencia me dieron? 200... 500... 1400, vieron ahí A ver qué dicen los seguritores Voy a leer sus comentarios, chavales ¿Qué dicen los chavalores? ¿Qué dicen...? Amigos, no me acordaba Entran a la tienda Abajo a la derecha En apoyo a un creador Pones ItCesar990 Y le das Aceptar Y... Wow, 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 wow I killed it, it's murder Yeah Ya 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 Ya